Desde tempranas horas del día se desarrolló el proceso de retoma de los activos de la empresa Expo por parte de la Administración Municipal en compañía de unidades del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional. Comunicarle a la comunidad que hoy reanudamos el procedimiento que se hizo el 13 de septiembre y pues la idea es darle cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, sentencia que fue emitida el 27 de mayo del 2017 donde ordena recuperar los activos que fueron entregados a la empresa de servicios públicos Expo de SEA y posterior a ello lanzar un proceso licitatorio. En ese orden de ideas pues el municipio de Ocaña está dando estricto cumplimiento con el apoyo de la Policía Nacional, el ESMAD, dando cumplimiento a esa sentencia que es pues desde luego es una orden que se tiene que cumplir por parte de la Administración. Se asegura que durante unos meses el servicio de acueducto y alcantarillado se encontrará bajo la responsabilidad de la nueva empresa. Pues desde luego tener en manos de la Administración todos esos activos y posterior a ello ya tenemos la empresa que prestará el servicio de manera transitoria y desde luego se iniciará con el proceso licitatorio donde se adjudicará a un oferente de manera definitiva el servicio de acueducto y alcantarillado. Y desde luego hay que hacer la salvedad que el municipio no está interviniendo el aseo. El aseo es de propiedad de la empresa de servicios públicos quien es el responsable y debe prestar el servicio en el municipio de Ocaña. El contrato establece que inmediatamente se tenga el bien inmueble por propiedad del municipio o en poder del municipio y el municipio lo entrega a CEMSA. En este momento ya los funcionarios de CEMSA se encuentran en la planta algodonal. Por lo tanto desde la empresa de servicios públicos se manifiesta que no hubo oposición de su parte para la retoma de los activos y que hasta una nueva orden jurídica continuarán con el servicio de aseo. A eso pues nosotros le informamos que no era válido para nosotros, que si ellos quisieran ingresar pues que lo hicieran como a ellos bien les pareciera pero que la empresa no se iba a oponer a la retoma de los activos por parte de la administración. Entonces la administración procedió a romper los candados tanto de la planta el algodonal como la planta el llanito y a su vez todos los tanques de almacenamiento que tenemos ubicados en la ciudad de Ocaña. Es decir que en la actualidad la empresa de servicios públicos de Ocaña pues también se quiere informar a la comunidad que no es responsable por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad. Para el servicio de aseo en horas de la mañana a eso de las tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, personal de la Policía Nacional se acercó donde se encontraron los vehículos recolectores de los residuos sólidos y el personal dispuesto para iniciar lo que ha sido en las microrrutas para la recolección de los residuos y no fue posible el tránsito de los mismos vehículos. La policía manifestaba que estaban haciendo ver a verificación de datos y antecedentes de todo el personal pero ahí los estuvo digamos que de alguna u otra manera dilatando hasta que ya la frecuencia pues ya no estaba dentro del horario asignado. En el momento se encuentra detenido el servicio hasta una nueva digamos que asesoría jurídica a ver cuál es la situación y cuál va a ser el proseguir para la prestación de los servicios, más que todo el del servicio de recolección de los residuos sólidos. Es decir que la empresa en la actualidad no es responsable por la prestación del servicio de agua potable. La comunidad espera que no se presenten inconvenientes con el servicio de la recolección de residuos sólidos en el municipio a cargo de Expo, puesto que a partir de la fecha la empresa CEMSA queda responsable del servicio del acueducto y alcantarillado.